Yo soy cliente, vengo a ver a la casa donde estás, y al momento me irás a la disposición que tengas. Que verás que ya no vuelvas, que perdemos la amistad. Yo me despido llorando, esa fue tu voluntad. Yo me despido llorando, que mejor a su delirio. Yo me despido llorando, y yo sin saber por qué. Yo me despido llorando, yo me despido llorando, yo me despido llorando, con tus labios de coral. Yo me despido llorando, yo me despido llorando. Hay amor correspondido Que no flanquen con tu alzón Yo tengo la enfermedad Tengo el corazón herido Que no flanquen con tu alzón Y yo sin saber por qué